Hola, buenas. Vamos a hacer esta charla sobre Flutter en la que vamos a analizar un poco su futuro, ver si es una revolución o es un posible nuevo fiasco de los que nos tiene acostumbrados Google. Entonces, bueno, en esta pequeña charla informal que vamos a tener, vamos a hablar primero un poco, vamos a ponernos primero un poco en contexto, luego vamos a analizar exactamente qué es Flutter que nos aporta, después pasaremos a hacer nuestra estimación sobre cuál es el posible futuro de Flutter y finalmente os contaremos cuáles son nuestras conclusiones, que son las nuestras, que no tienen por qué ser las de todo el mundo, ¿vale? Entonces, bueno, para empezar vamos a presentarnos. Esta charla vamos a dar a un compañero y yo. Yo soy Alfredo López Palazos Velasco, trabajo desde hace ya seis años en el Centro Experto de Movilidad de Ate Sistemas. Tengo una experiencia en distintas áreas de ingeniería de más de 25 años y en movilidad pues he estado trabajando los últimos diez años. Y bueno, me presento yo entonces, soy Polgava Romora, soy el líder técnico de movilidad híbrida en Ate Sistemas, tengo casi diez años de experiencia y bueno, y junto con Alfredo haremos la charla webbinar de hoy. Muy bien. Vamos a empezar por el primer punto, que bueno, ¿qué es Flutter y qué nos aporta? Lo primero es que es un framework híbrido, pero para entender qué es un framework híbrido primero tenemos que hablar de qué es un framework que no es híbrido, ¿vale? Entonces, bueno, desde que empezó esto del desarrollo de aplicaciones móviles estamos acostumbrados a que tenemos que tener distintos equipos para cada plataforma, ¿vale? Tenemos un equipo diferenciado para Android, otro para ellos, cada uno con sus lenguajes de programación, sus herramientas de desarrollo, incluso hasta sus equipos diferenciados. Esto implica que para cualquier cliente, al final lo habitual es que el cliente quiera que su aplicación funcione igual en todos los sistemas. Entonces, tenemos que desarrollar dos aplicaciones diferentes, pero que funcionen de manera similar, ¿vale? Desde el comienzo del desarrollo de los sistemas móviles empezaron a aparecer, sobre todo al principio, como setas, frameworks híbridos que lo que prometían era que con un único equipo de desarrollo podías desarrollar aplicaciones para todos los entornos. Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que viene a cubrir un framework híbrido? Bueno, pues, viene a cubrir esa dificultad que tenemos para tener dos desarrollos o varios desarrollos en paralelo, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo que buscan todos siempre es el mismo y es que tú, sobre todo, que no esté acoplado a ninguna de las plataformas, que escribas el código una única vez y lo puedas desplegar en todas tus plataformas. Esto, evidentemente, va a ahorrar costes y, hombre, en contrapartida, todos los frameworks híbridos en principio tienen un rendimiento peor que el del desarrollo nativo, ¿vale? Ahora pasa a contaros, Paul, el siguiente punto. Tal como ha dicho mi compañero, en principio los frameworks híbridos todos buscan eso, ¿no? Que con un solo código funcionen en todas partes, ¿no? Claro, esa es la idea, ¿no? Pero después la realidad es que unos se acercan más y otros se acercan menos, ¿no? En el caso del Flutter, una de las principales ideas o las premisas que este framework se hizo en su momento es intentar llegar al rendimiento o al desarrollo, a la facilidad del desarrollo que tendría un proyecto nativo, pero que tú puedas desplegar un solo código en muchas plataformas, ¿no? Esto es una promesa que han hecho muchos frameworks híbridos, ¿no? Pero también un poco en este charla intentaremos explicar el porqué, ¿no? Y uno de los motivos de por qué Flutter se acerca tanto a este objetivo, ¿no? Es que porque a nivel técnico, ¿no? Tiene varias particularidades, ¿no? Una de ellas es que Flutter no utiliza ningún lenguaje típico de frameworks híbridos, como por ejemplo sería JavaScript en Ragnative o Ionic o C Sharp, por ejemplo, en Xamarin, ¿no? Utiliza Dark, que es un lenguaje propio de Google, que más adelante ya hablaremos más profundamente. Otra particularidad de Flutter es que no utiliza elementos nativos, ¿no? Por ejemplo, en Ragnative, para renderizar la vista, se utilizan los componentes propios de cada plataforma, ¿no? En caso de Android, pues los componentes de Android, en caso de iOS, pues toda la librería del toolkit de iOS, ¿no? En el caso de Flutter, el mismo renderiza visualmente todos los elementos como si fuera básicamente un motor de un videojuego, ¿no? Esto, con esto se consigue, pues básicamente que tú cualquier componente lo vas a ver igual en cualquier plataforma, ¿no? No tienes ni que preocuparte de cómo funciona el enlace con la parte nativa. También, otra de las particularidades de Flutter a nivel técnico que es muy importante, es que el código hecho en Dart es compilado binario, ¿no? Cuando la aplicación está hecha para ir a producción. Esto, a diferencia de otros frameworks como sería Ragnative o Ionic, eso a nivel de performance da una ventaja muy importante, ya que en Flutter sí que podemos hablar que es una aplicación corriendo en nativo, ¿no? O sea, el código que se ejecuta es todo binario, ¿no? En tiempo de compilación se ha optimizado, no se optimiza sobre la marcha en tiempo de ejecución, ¿no? Y después, otro detalle que suele impactar a la gente que no ha tocado frameworks tipo React, ¿no? Es que Flutter es un... hecho desde el punto de vista funcional, ¿no? Para programar la vista no se utiliza un lenguaje de templates tipo HTML o XML, ¿no? Como sería el caso de Android, sino que todo se hace a base de llamadas de funciones, ¿no? Esto puede sorprender a muchos, ¿no? Pero esto a la práctica pues da una facilidad de desarrollo, ¿no? Y esto es un poco que hace que acaba siendo que el desarrollo es más productivo, ¿no? Sí, sí. Efectivamente. Es una de las características principales. En Flutter, absolutamente todos son widgets. Un widget es una función y hay widgets especializados para prácticamente todo. Directamente la aplicación, el núcleo de la aplicación es un widget y sobre ese widget puedes ir montando otros widgets. Se monta un árbol y todo al final se reduce a la misma estructura. Al principio echa un poquito para atrás porque acostumbrados, pues los que ya hemos tocado todas las tecnologías, acostumbrados al resto de interfaces gráficas, pues llegas a este nuevo mundo y dices, ostras, qué complicado. Pero luego enseguida la curva de aprendizaje es muy corta, ¿no? Y descubres es eso, que al contrario de con otros frameworks, la curva de aprendizaje es muy corta, enseguida estás desarrollando aplicaciones, lo haces, además haces aplicaciones muy vistosas, ¿vale? Y bueno, pues los puntos fuertes que tiene es sobre todo es esto, que tienes una colección de widgets inmensa que crece día a día. El Hot Reload y el Hot Restart es una funcionalidad que te permite estar desarrollando a la vez que estás viendo cómo va cambiando el producto final, es decir, no haces un proceso de construcción para luego verlo en un emulador o en un dispositivo real, sino que tú estás programando, estás viendo en tiempo real lo que estás haciendo sobre la aplicación. La maquetación y todas las animaciones son increíblemente versátiles. Claro, hay que tener en cuenta que es un framework que no se apoya en ningún elemento de la interfaz gráfica de los sistemas nativos, sino que tiene su propio motor de renderizado. Lo único que pinta es un canvas y sobre ese canvas, utilizando OpenGL, pinta lo que haga falta. Entonces, claro, el no estar atado a componentes nativos le da una versatilidad increíble. Y luego, lo más importante de todo, en muchos casos, cuando tenemos que prescribir una solución, a todos nos gustaría a veces prescribir una nativa o una híbrida, dependiendo del proyecto. Y hay veces que nos encontramos ante la tesitura de que tienes que proponer, a lo mejor, la solución que es más costosa para el cliente, precisamente porque necesita acceder ese proyecto a recursos del sistema, que desde un framework híbrido normalmente tenemos problemas para acceder. Si no tienes el plugin preciso que te hace falta, etc., al final tienes que hacer un arco de iglesia para poder acceder a recursos del sistema. En Flutter, esto resulta de una manera brillante. Tienes tanto la posibilidad de acceder directamente a recursos nativos con sus sistemas, como tienes la posibilidad incluso de cargar vistas nativas sobre tu aplicación Flutter. O sea, es bidireccional. En este sentido, han hecho un trabajo encomiable. Sí, sí. Cualquier reto, cualquier aplicativo, por muy complejo que sea, o por muchas librerías nativas que se utilicen, pues con Flutter es muy fácil integrar. Como ha dicho mi compañero. Bueno, yo todas las semanas, eso lo sabe Paul, todas las semanas hago un ejercicio y es que cuando estoy con otros proyectos, en cuanto me encuentro con una funcionalidad un poco compleja, un poco rara, enseguida me voy a los repositorios de Flutter a ver si existe. Y hasta ahora no he encontrado ninguna que no existiera. O sea, bueno, hay una excepción. Hace un año sí que me encontraba todavía recursos que no, o sea, librerías o funcionalidades que no tenían Flutter. Pero de unos meses hasta ahora no hay nada que no encuentre en Flutter. Sí, hay un plugin para casi todo. A lo mejor no encontrarás, a lo mejor, si tienes que implementar una funcionalidad propietaria muy concreta, a lo mejor eso sí que no lo encontrarás. Pero para lo demás, la comunidad te aporta cualquier herramienta. Sí, sí. Y para esos casos es muy sencillo hacerlo directamente en nativo. Sí. Y una de las cosas que también la gente se pregunta es ¿en qué plataformas son compatibles? Porque inicialmente Flutter salió solo para Android y IOS. Pero claro, Flutter no está diseñado para esto. Para Flutter, desde un principio, el concepto era que pudiera funcionar en cualquier parte, hasta en una cafetera. Querían de alguna forma aislarlo totalmente de una plataforma. Y hace cosa de seis meses salió en beta la versión también para HTML5, para web, para que funcionara en los navegadores, que básicamente lo que hace es renderizarlo en un canvas OpenGL. Y ahora mismo están en beta las versiones para tanto Linux como Mac OS o como Windows. Creo que la de Mac OS ya ha salido de la beta recientemente. La beta final, sí. O está en los pasos finales de salir, pero la idea de Flutter es que pueda correr en cualquier lado, que no esté atado a una plataforma. Y bueno, la plataforma de Windows hace un anuncio prácticamente todas las semanas, o sea que están trabajando activamente. Sí, sí, sí. Y la idea de Google es que si sale otro sistema operativo, si sale cualquier otro OS que esté muy utilizado, también salga a ver son para Flutter. Y como hemos dicho antes, Flutter está hecho con Dart, ¿no? Sí. Dart es un lenguaje bastante moderno. O sea, fijaos que estamos hablando de un lenguaje que en teoría lo anunciaron en 2011, la primera versión, la 1.0, la desplegaron en 2013. Estamos hablando de tiempos que para un lenguaje son tiempos muy cortos. Es un lenguaje muy moderno. Utiliza, bueno, originalmente estaba pensado para sustituir a JavaScript en los navegadores web. Sin embargo, ha tenido su lanzamiento definitivo a través de esta herramienta de desarrollo híbrido que es Flutter. Están haciendo actualizaciones con él prácticamente de forma continua. Esta semana anunciaban que ya tienen soporte para el nuevo procesador de Apple, que es el Apple Silicon. Entonces, quiero decir que es un lenguaje que está evolucionando muy rápidamente. Quien conozca otros lenguajes verá que tiene grandes similitudes con prácticamente todos los lenguajes modernos como Kotlin, Swift, TypeScript. Además, se aprovecha de las bondades de estos y lo hace de una forma bastante brillante. Bastante sencilla. Tiene una curva de aprendizaje también muy, muy, muy baja. Y, bueno, lo más importante es eso, que se ejecuta en su propia máquina virtual. Para el desarrollo se utiliza un JIT, un Justine Time Compiler, que es lo que nos da la posibilidad de ir recargando el código en tiempo real. Y para hacer el proyecto final ya lo compila a un binario específico de cada máquina. Es decir, hay un binario específico para ellos, el de Android, el de Mac OS, el de Windows, etc. Sí. Y simplemente añadir eso, que como ha dicho mi compañero, una de las bondades es que implementa casi todas las novedades a nivel de lenguajes de programación hasta tal punto que, por ejemplo, la librería famosa de Rx esté integrada de forma nativa. Es que, básicamente, el lenguaje lo que hace es un poco de ver de cada uno de lo que está bien de los otros lenguajes y lo implementa de una forma bastante interesante. Sí, sí. A mí, por ejemplo, me gusta mucho, es una tontería, pero, por ejemplo, me gusta mucho el hecho de que no tengas que... O sea, es un lenguaje tipado en el que no tienes por qué especificar el tipo de la variable que vas a introducir porque lo infiere en función del valor en el que le cargas. Sí. Por ejemplo, es que... Sí, esto es parecido a lo que hace TypeScript o Swift, que también tiene implementaciones parecidas. Y, bueno, y ahora empezaremos la sección un poco comparando Flutter, sobre todo, con la competencia a nivel híbrido, ¿no? Porque seguramente que muchas personas de los que hemos dicho, ¿no?, seguramente os sonarán en plan React también lo hace o Yonic también puede hacer esto, ¿no? Pero lo que queremos es comparar un poco framework por framework, ¿no?, para ver cuál es lo que hace Flutter que no lo hace el otro o al revés, ¿no? En este caso, ¿no?, comparándolo con React Native, que seguramente ahora sea el framework híbrido más importante y más utilizado, ¿no? En React Native, como hemos mencionado antes, ¿no?, usa los componentes de cada plataforma para renderizar, ¿no? En cambio, Flutter, el renderizado de los componentes, lo hace él, se encarga él. Por lo tanto, solo programas una vez. Cosa que en React Native podría ser el caso de componentes muy complejos. Tengas que programarlos tantas veces como para las plataformas vaya la aplicación. Y, claro, esto ya se rompe un poco el principio de programarlo una vez y que funcione en todas partes, ¿no? Aquí ya te obliga a tener un equipo más versátil, ¿no?, con ciertos conocimientos más amplios a nivel nativo, ¿no? Y también eso hace que te aumenten los costes, ¿no? Pues, Flutter, directamente, esto es imposible que te pase, ¿no? Lo que tú programas te funciona visualmente en cualquier parte, ¿no? Después, otra gran diferencia de Flutter con React Native es que en React Native el código se ejecuta en un webvío oculto, ¿no? Y se comunica mediante un bus con los componentes nativos. Esto en Flutter no pasa, ¿no? El código GodArt es compilado binario. Por lo tanto, el rendimiento en Flutter es casi nativo, o por no decir nativo, ¿no? En cambio, en React Native, pues, el rendimiento es el que te dé el webvío de cada una de las plataformas. Esto, además, también te añade otro problema, que es que cada plataforma tiene su propio motor de webvío. En el caso de Android tiene una versión de Chrome. En el caso de iOS tiene su versión del Safari, ¿no? Claro, podrían darse casos que las implementaciones de webvío fueran distintas. Si tuvieras errores en una plataforma, sí, en otra no. Esto, por ejemplo, no te va a pasar en Flutter. Y después, otro detalle un poco ya más técnico, ¿no? Es que en React Native la comunicación entre la programación y los componentes nativos se hace mediante un bus, ¿no? Que, por lo tanto, cuando tengas que hacer animaciones muy complejas o actualizar muchos elementos cada segundo, puedes tener problemas de rendimiento, ¿no? Esto seguro que a todos los que hayan tocado en React Native les sonará, ¿no? En cambio, en Flutter esto no pasa, porque al ser una especie de motor gráfico, todo corre en el mismo cero. No hay esa latencia de comunicación. Sí. No, de hecho, hay un hecho que no has nombrado que le pasa a React Native y le pasa al siguiente ejemplo, a Ionic, que es el hecho de depender de un webvío nativo. Esto implica que cuando este webvío nativo se actualiza, se depreca o te hacen cambios en las plataformas, pues te encuentras con comportamientos extraños en tu aplicación híbrida, ¿vale? Por ejemplo, con Ionic se ve todavía más, ¿no? Porque al final Ionic es un framework híbrido que lo que hace es utilizar una aplicación nativa con Córdoba, que Córdoba lo que nos aporta es que utiliza un webvío para ejecutar toda la aplicación a modo de aplicación web. Toda la aplicación se desarrolla en lenguajes web y luego para comunicar la aplicación entre ese webvío y lo que sería el resto de recursos nativos utiliza plugins, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a hacer un análisis más detallado. En este caso, pues la aplicación de Ionic se tiene que ejecutar en un webvío con los problemas que esto conlleva, mientras que Flutter, al utilizar un canvas y su propio renderizado, pues no tienes ningún tipo de problemas de versionado, ¿vale? Entonces, como decía, para acceder a los recursos del sistema dependes de plugins, los plugins van cambiando, van actualizándose y llega un momento en que puede llegar a ser un verdadero dolor de cabeza cuando te empiezan a cambiar las versiones, ¿verdad? Sí, todo el mundo que haya utilizado Córdoba seguro que lo ha sufrido, ¿no? Las actualizaciones de Córdoba que es un desastre casi siempre. Sí, yo esta semana he habido un par de veces que casi le pego un tiro. Sin embargo, en Flutter la comunicación es lo que decíamos antes, que es una comunicación nativa. Tú eres el que la estableces. Puedes crearte una comunicación directa con componentes nativos a través del platform channel que tú lo programas, ¿vale? Y luego, el tipo de arquitectura en Ionic, pues depende del framework web que utilices. Al final es una aplicación web. En las últimas versiones ya lo han ampliado el repertorio de frameworks que puedes utilizar. Puedes utilizar Bube, Angular, React. Entonces, bueno, pues en Flutter solo se puede programar en Dart. Esto tendrá sus detractores y gente que les parezca genial. Claro, siempre el típico, ¿no? Que le gusta hacerlo todo en JavaScript nativo y puro, ¿no? A su manera, ¿no? Esto, claro, con Ionic te da esta versatilidad, ¿no? Pero en cambio con Flutter, pues solo hay la forma que te da el framework, ¿no? No te dan la flexibilidad que te proporciona Ionic. Y después ya para el último que compararemos era Chamarin, ¿no? En este caso, Chamarin es bastante parecido a React Native, la forma que funciona, ¿no? Con la diferencia es que Chamarin yo creo que se acerca un poquito más a lo que diríamos la aplicación nativa que React Native, ya que Chamarin, el código C Sharp, es compilado a un lenguaje intermedio, ¿no? Y después este lenguaje intermedio se ejecuta en una especie de máquina virtual tipo JIT, ¿no? Claro, esto lo hace que sea mucho más rápido a nivel de performance. Pero aún así no se acerca al rendimiento de Flutter, ¿no? Que sí que es un código que es compilado 100% al binario. Luego en la parte de los elementos nativos utiliza el mismo sistema que React Native, utiliza los propios elementos de cada plataforma, ¿no? Y por lo tanto aquí te puedes encontrar los mismos problemas. Y hasta me suena que hay bastantes más problemas con elementos complejos en Chamarin que en React Native, que mediante composición aún puedes hacerlo para que te funcione en cualquier plataforma. En Chamarin es bastante típico que necesites equipos, ¿no? Que hagan los elementos tanto para Android, para ellos, en su época hasta Windows On o la plataforma que sea, ¿no? Y después también está el mismo problema que ha dicho con Yoni, que las comunicaciones con elementos nativos se hacen mediante plugins. Cosa que en Flutter puedes utilizar plugins o directamente puedes tú picar el código nativo sin noticiar ni plugins ni nada, ¿no? Porque en Flutter todo corre pues en nativo. Y aquí una característica común a todos estos frameworks híbridos es la dependencia final con elementos de la interfaz gráfica de los elementos nativos. Y eso sabiendo que cada año tanto Apple como Android despliegan una versión mayor y que nunca sabemos qué es lo que van a cambiar, pero normalmente actualizan lo que más te puede jorobar. Y además que el WebView se actualiza por el market. O sea, podría ser que de una semana a otra te empieces a tener errores y tú no sabes ni dónde vengas, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, cosa que en el caso de Flutter pues esto no sucede, ¿no? Y nada, una vez comparadas estas, yo creo que ya podemos empezar a hablar realmente del tema de la charla, ¿no? Si es que Flutter tiene futuro, ¿no? O no. Porque como es sabido, ¿no? Es bastante común, ¿no? Que Google inicie muchísimos proyectos, ¿no? Que al final acaben abandonados. Hasta tiene una web solo de esto, ¿no? Que no sé si la conocéis, ¿no? Es interesante, es interesante. Y claro, y visto esto que pasa, ¿no? Pues a lo mejor no da mucha confianza, ¿no? Empezar una plataforma cuando dices, ostras, a lo mejor en seis meses aquí deja de haber actualizaciones, ¿no? Y me dejan tirado, ¿no? Que esto es la preocupación de muchos, ¿no? Desarrolladores. Pero bueno, pero ahí hemos visto, hemos analizado la plataforma, ¿no? Hemos visto cómo ha evolucionado y nos dan garantías, hemos visto garantías de que esto no tiene por qué pasar, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es que Flutter realmente ha recibido un gran soporte por parte de la comunidad, ¿no? Y se descarga muchísimas veces por semana, hay muchísimos plugins, ¿no? Como os he dicho antes, ¿no? Y normalmente cuando una plataforma tiene tanto soporte, es difícil, ¿no? Que una empresa grande como Google, pues la abandone. Después también otro punto que yo creo que es importante, ¿no? Es que Flutter no únicamente se usa en pequeños proyectos, ¿no? Grandes compañías como BMW o Tencent, ¿no? Lo han utilizado para aplicaciones importantes, ¿no? Por ejemplo, Alibaba, ¿no? Que sería la matriz de Aliexpress. Su aplicación principal en China es Techan Flutter, ¿no? Claro, si grandes compañías utilizan una aplicación, pues esto te da cierta confianza, ¿no? De que al menos va a haber duración y soporte para rato, ¿no? Sí. Y después otro punto así, pero esto ya sería un poco rumorología, ¿no? Es que se dice, ¿no? Que el nuevo sistema operativo de Google, ¿no? El que sucedería Android, en supuesto, ¿no? Usaría Flutter como framework por defecto. Pero bueno, esto, Alfredo, es un poco rumores, rumores, ¿no? Sí, 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 yo llevo yendo rumores de nuevos sistemas operativos que luego nunca se concretan. De hecho, en mi dilatada vida profesional he visto hasta sistemas operativos que han llegado al market en versión beta, como el Windows Longhorn, que desapareció. Y bueno, habrá que verlo, habrá que verlo. No me extrañaría, o sea, no me extrañaría, pero no sé hasta qué punto será verdad. Sí, sí. Vale. Bueno, otros puntos que también hay que tener en cuenta es, bueno, lo del soporte de la comunidad. Un referente de movilidad a nivel mundial es Ray Wenderlich. Y Ray Wenderlich ha abierto un canal específico para Flutter. Ya tiene sus libros. De hecho, ya se han asociado con la comunidad de Flutter, con lo cual, pues bueno, que esta gente esté dando su apoyo a Flutter, a mí me huele bien. Me recuerda cuando hace años un colega mío venía de una charla y dice, guay, me han estado hablando de un lenguaje, Cotrim es una virguería. Bueno, no le hice ni puñetero caso, no le hice ni puñetero caso hasta que empezó a aparecer Ray Wenderlich. Cuando empezó a aparecer Ray Wenderlich dije, va a haber que hacerle caso. A lo mejor no es tanta charlatería, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, a ver, lo más importante es que efectivamente es una plataforma open source que además está creciendo. Estamos viendo cómo está evolucionando. O sea, hace meses, si no un año, estuve mirando a ver cómo se podía gestionar las traducciones en una aplicación de Flutter. Me volví loco, encontré muchas chapuzas hechas por mucha gente y dije, qué raro que no tengan un sistema de traducciones. Bueno, pues poco tiempo después he visto que no se han quedado en meter un sistema de localización como utiliza cualquier otra plataforma, sino que se han metido un sistema de internacionalización que te permite gestionar los textos de la aplicación en distintos idiomas, en plural, en singular. O sea, utiliza un lenguaje propio que es los ficheros.arv y la verdad es que es muy potente, muy potente. Tiene miles de librerías, miles de plugins. Puedes encontrar un plugin para prácticamente todo lo que te haga falta. Y cada día salen nuevos, cada día van creando nuevos. Si tú te falta algo, seguramente lo miras la semana que viene y eso está hecho o hay otro proyecto. Tienen hasta un canal de YouTube específico para Flutter, en el que cada semana presentan en un vídeo muy corto de uno o dos minutos el... No, dejan todavía un momento la diapositiva. Dejan, presentan el plugin en uno o dos minutos, o sea, es genial. Y luego, el último punto, que es que no quería que se me pasara, es el cambio de paradigma. A mí me parece increíble la potencia que puede tener Flutter en el futuro, teniendo en cuenta que estamos acostumbrados, sobre todo en entornos corporativos, a desarrollar las aplicaciones desde el núcleo hacia afuera. Es decir, haces el núcleo y a partir de ahí empiezas a construir capa a capa hasta llegar a interfaz gráfica. En Flutter se hace todo al revés. Es decir, tú empiezas en la interfaz gráfica, empiezas con la aplicación funcionando y luego la vas dotando de funcionalidades. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que casa perfectamente con los nuevos desarrollos Agile. Es decir, si yo en el sprint cero puedo entregarle a mi cliente una aplicación que tiene el aspecto de la aplicación final con más o menos funcionalidades, estamos cambiando el paradigma para hacernos todavía más ágiles. Vale, ahora sí, vámonos a conclusiones. Vale, y bueno, es que tampoco hay mucho más que decir. O sea, de todo lo que hemos hablado, yo creo que podemos sacar la conclusión de que Flutter está haciendo las cosas bien. Esto sería un punto importante, ¿no? Es el lenguaje seguramente o el framework que se acerca más a lo que hemos dicho, al lema que hemos dicho al principio, ¿no? Escribir una vez y funcionar en cualquier parte. Eso es algo que todos los frameworks y todos los sistemas desde hace años prometen, ¿no? Pero algunos se acercan más o menos, ¿no? Yo creo que solo por estos dos puntos la cosa tiene buena pinta, ¿no? Y se le ve un cierto futuro, ¿no? Que a lo mejor han tenido otros que han nacido para morir, ¿no? Y después yo creo que otro tema importante es el rendimiento, ¿no? El feeling de una aplicación Flutter es nativo, ¿no? O se siente como si fuera una aplicación hecha en Android nativo o en iOS nativo, ¿no? No parece que hay una web vivo, una web como a veces se puede dar en la aplicación hecha en Yonic, ¿no? Y yo creo que la conclusión un poco de esta charla sería que sí, ¿no? Que seguramente Flutter tenga más futuro, ¿no? Que acabe siendo un fiasco, ¿no? En principio, los requisitos que poníamos para un framework híbrido, sobre todo era el de escribir el código una vez y despliegarlo en todos y se cumple, el de ahorro de costes se cumple perfectamente porque en otros no se cumple. O sea, ya sabemos los casos que al final cualquier plugin, cualquier desvío de la línea perfecta hace que un proyecto de Yonic o de React o de Xamarin se desvíe del coste original. Perdón. Y poca cosa más que decir. Y poca cosa más, sí. Sí, ¿no? Y es básicamente lo que habéis dicho. ¿Cumple los requisitos para triunfar? Sí. ¿Triunfará? Está por ver, ¿no? Porque a veces también han habido muchos frameworks que parecen el santo grial y al final han acabado en nada, ¿no? Pero yo creo que aquí en Atesistemas estamos bastante seguros, nos gusta programarlo, nos gusta utilizarlo y los resultados también nos gustan, ¿no? Y con estas premisas, pues yo creo que seguiremos intentándolo usar y que a ver si podemos trabajar en él en futuros proyectos, ¿no? Sí. Y bueno, gracias por escucharnos y empezaremos la ronda de preguntas, ¿no? Sí.